Hija del dolor Por vivir ahí fui renunciando acá, conquistando mi derrota Lejos de vencer, lejos ya de ser, lo que soñé algún día Aguanté la celda noche en alta mar, y ese miedo extremo de vivir y dar Me dejé ganar, me guardé detrás de sus postilos Hice de sufrir esa ley común, como un viento de molino Ya no voy a ser, ángel del cuartel, me desatino No te quiero para mí, decidí Soltarme de la esclavitud, del frío de vivir, mirando el sur La verdad no se ve bien, desde un tren Y es solo deliberación, dejar pasar la sombra o el sol La salida sé que siempre estuvo ahí, aunque al fin no la veía Decidí probar, girar el timón, cambiar la melodía Descender del tren, decir que bien, que bien Y al final soltar tu tibio y duelo de modé Expandir la luz, desafiar la fe, cruzar el puente No te quiero para mí, decidí Soltarme de la esclavitud, del frío de vivir, mirando el sur La verdad no se ve bien, desde un tren Y es solo deliberación, dejar pasar la sombra o el sol La verdad no se ve bien, desde un tren Y es solo deliberación, dejar pasar la sombra o el sol Quiero ir hasta el cielo volando de tu mar Quiero ir hasta el sol Corre de este manto de negrina blanco que me frena Quiero descender por el abrazo suave de tu calma Poder darme entera, transformarme en paz Es lo que canta No quiero No quiero salir de esta melancolía No quiero sentir la tibia luz del sol de un nuevo día Quiero ver su vuelo atravesar el puente que me acerque a vos Tengo tanto miedo de salir a ahogarme en el mal tiempo Quiero que me encuentres, quiero que conozcas el silencio Darte el corazón envuelto en la canción de los espejos Quiero sentir la tibia luz del sol de un nuevo día Quiero sentir la tibia luz del sol de un nuevo día Quiero recibirte, quiero despedirte de las sombras Poder recordar como era ir más allá de la memoria Quiero descubrir como cantar Quiero que bailemos Poder coincidir en tu abrazo hasta el fin, repetiendo Ay, quiero reír Quiero salir de esta melancolía Ay, quiero sentir la tibia luz del sol del nuevo día ¡Bravo! 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 ¡Bravo!